Yo, famoso, que pasó, que lo que, quien me quiere, pollo, que sabe de bonito, que sabe de Sabroso Dice Pásame la voz Baila en el agua locos Crece Toda la perra Dice Dice Baila en el agua y la voz Es Luqui Sabroso Que sabe la voz Así, así, así Pásame la voz Como la baila Zambayun Como la baila Zambayun Que llora la guitarra pa' ti Que suena de agua charata Y toda la fortaleza por la Tlaxcala Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Básala Ya llegaron locos azules Bocomarrones Contigo las mejores organizaciones Ya llegaron las morros de Skipper Esauku Que sabe la rueda Ya llegaron las toxicas Mi Arapane Pani One Day Killer Estrellitas de sabor inseparables forever Rebeldes Plus y Patrick Mead El look y chicles de un piriamita Vamos Oche Y todos almayú La mano arriba La mano arriba Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Dice Cucumbia Pídela jovenazo Pídela Torres Gemelas Ya llegó el éxito y todos los Tóxicos, tóxicos Tóxicos del sabor Cucumbia Pídela guicha A no a ella me la piden Pídame a la guicha Sabrosa La ropera sonido La ropera sonido Para mi chocomo Juanito La de la unión CDC Cobran TV Cucumbia Cucumbia Baila en el sonero latino Cucumbia Para que sigan ladrando malditas perras Cucumbia 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 Venga el sabor Venga el cachillo papi Conlazo a la camarita Oye, señor Jaime A la señora Marisela Y sus hijos Rulo Paco Enviado Puro famoso a la verga compa Que la baila y San Mayú Que la baila y San Mayú Que sabe la rueda Que sabe la rueda Vamos a ver la cumbia Cumbia Venga el sabor Sal, 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 sal Sal, sal, sal Cumbia Sabroso Saberos Baila la papi Como dice Que, 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 que Cumbia Cumbia Y esto es para el soque Sabroso Cumbia Gazo Viene el embrujo papi Viene el embrujo para la comisión El famoso rosa y su princesa de samba Hoy y siempre Puro famoso La verga copa El más cueroso Que, sabe la rueda hoy Para la comisión organizadora Hoy en Samba You Dice Pásala Ahora viene Ahora escucha El ritmo y el sabor Pásala Escúchala Báilala Gózala Viene el ritmo Cumbia Familia poderosa Familia poderosa Familia poderosa Báilala Cumbia 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 Esto sí que es Cumbia Vamos a ver al que sabe la rueda Cumbia Sabroso 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 Cumbia Que llegó esta noche Llegó la hora Llegó el día Llegó tu banda Seguidora de por vida Que llegó la C4 Siempre Puro Vamos a la verga Cumbia Ese pinche amante Cumbia 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 Chiquita Lleguen y Vicky Princesita Ciblali La pequeña Nalle Zara fuerte Yapaluca Hoy Cumbia Cumbia Camila Juárez Cumbia 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 Porque llegó tu banda Del espíritu santo Oye famoso Vamos alto Mi chamanco Cacharro 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 El famoso guapo Chori 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 Esas es ellas Sonias y el WTF Para Rafael López El 4 Hoy y siempre Puro famoso La verdad Com Que compu Cumbia Caballeros Casey Loco Forever Hasta el muñeco Rebeldes Blues El Totaco Amatas Forever Booba Y la W Siempre contigo Que sabe la verdad Cumbia Sabroso Cumbia Se va la cumbia Hoy Es un gozo Y un placer Jaime Luzman Volverte a ver Llegaron los borros Mancateros Pero morra Yo sé Pequeño Vique Hoy y siempre Puro famoso A la verdad Com Así ¿Qué sabe? Gracias a todos los voluntarios De este baile Padre Morales Para Flor Pérez Díaz Ventura Vásquez Para Rosely Alonso Y todos los que dieron Su valiosa cooperación Gracias Repártanle Puro famoso A la verdad Com Así Báilale papu Báilale rookie sabroso A bailar ¿Cómo es eso? A bailar la cumbia A bailar los negros Vique famoso Y Cobra TV Llegaron perros lovas Unos hechizos A contigo Escúchalo Cumbia 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 Las bandas unidas Cris y la chica de los éxitos San Felipe en el progreso El Pikachu Guapito Luis y Dones Blues Toda la unión Que se desagra en 124 Sarafel y Zapalunga El Toñito Los chamacos De la rive El famoso poder Quismania Porreve Chabela Y la maldita Pancho Manía Pancho Manía Gracias 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 Gracias